Música Nunca lo haré, no me cogeré de la mano que una vez me hizo enloquecer No perderé, resistiré a la trampa que me tiendes una y otra vez Aguantaré hasta morir aunque pase el resto de mi vida sin dormir La tentación se joderá, venceré yo la partida otro día más Pero tú siempre me vienes a buscar Yo siempre paso de largo sin mirarte Mi cabeza con la manda voy a tapar No sea que otra vez la vuelva a cagar Ya no quiero verte nunca Nunca caeré Nunca En tus brazos otra vez Nunca lo harás, no ganarás La batalla es cosa mía, tú ya lo verás No volveré a fracasar He matado a los demonios otra noche más Bucearé en mi interior Contemplando paisajes de gran esplendor Navegaré con ilusión Viajando por los sueños de una vida mejor Pero tú siempre me vienes a buscar Yo siempre paso de largo sin mirarte Mi cabeza con la manda voy a tapar No sea que otra vez la vuelva a cagar Ya no quiero verte nunca 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 caeré Nunca En tus brazos otra vez Pero tú siempre me vienes a buscar Yo siempre paso de largo sin mirarte Mi cabeza con la manga voy a tapar No sea que otra vez la vuelva a cagar Ya no quiero verte nunca Nunca caeré Nunca En tus brazos otra vez Nunca Nunca caeré Nunca En tus brazos otra vez Nunca 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 En tus brazos otra vez Nunca 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 ¡Gracias!